Hola amigos de Almotores, ¿cómo están? Mi nombre es David Gómez y soy el experto Jack. Quiero invitarlos este fin de semana aquí a la vitrina de Zameco, calle 70 Norte en Almotores, para que vengan, experimenten todos nuestros camiones, desde la JHR hasta la JRR, todas nuestras SUVs y vengan y se hagan beneficiarios de premios que vamos a tener, facilidades de pago, financiación, mejor dicho, esto va a ser la locura. Vengan acá, los esperamos este fin de semana en Almotores. ¡Gracias!